¿Las mejores armas? Hola chavales, aquí os traigo el séptimo capítulo de The Orden 1886 Vamos a ver, nos cambiamos cada aquí en el almaceno Cosa que lo hice ayer y no me acuerdo Muy bien, voy a estar ahí por aquí, a ver Por aquí Sí, por ahí A mi orden, cúbreme Desierto Un mal presagio Se habrán retirado por ahora Tal vez tengamos una oportunidad antes de que vuelvan Ahora, las pruebas Como desees Como un pollo sin cabeza A ver, hay que probar ¿Ahora qué? Hay que inspeccionarlo Buscar marcas distintivas en las cajas Marcas distintivas ¿Qué buscamos? Tienen la insignia de la compañía en el costado Busca la insignia Tiene las marcas Es un sello rojo Pero no llegó Qué chorrada Ha metido para Para ver qué bonito es el motor gráfico Debemos encontrar una Que podamos alcanzar Una caja con sellos rojos Que podamos alcanzar Algo fácil Tengo unos prisa No conmigo Que nos encuentren aquí Nada Nada Una Pero fuera de mi alcance Aquí hay una Cinco Aquí Esto es lo que buscábamos Ayúdame a bajarla La barra La barra Fíjate caballero Contempla el mal contra el que luchamos Bomberos Mierda ¿Cómo? Los híbridos consolidan su poder Con la protección de los licanos En tu país Hastings y su calaña Propagan su plaga Lord Hastings No puede ser uno de ellos Muchos en Whitechapel Han visto a tu noble lord Acechando en las calles Por la noche Saciándose de mujeres oprimidas ¿El caso del destripador? Así es como lo llamáis ¿Cómo crees que el asesino Sigue evadiendo el cerco del comisario Conan Doyle? Whitechapel se ha convertido En su comedero Voy a hacerla ¿Cuántos más de ellos hay? Como para infectar a una ciudad Ya das y ya das de la puerta Sangre de Dios Mátela A destruir las cajas A ver Hay que destruir el cargamento Aquí He encontrado combustible Bien ¿Y ahora qué? Yo prenderé esta Tú prepara otra Esta de aquí Listo Por aquí Vamos que te ayudo Pero para hoy, ¿eh? Ayúdame a subir Muy bien Te ha costado, ¿eh? Buscaré algo Para ayudarte a subir Aquí hay una escalera Joder, que rápida es Bueno, pues sí que se quema Sí He encontrado otro bidón Y yo no hago nada Pero la llevo a tope todo Bien Bien, ya podemos prenderla Pasemos al resto Muy bien ¡Ve! ¡Ocupad el resto de la carga! Déjame este hombre Al lío Vale Vamos a sacar esta Que es más efectiva ¡Granada! ¡Granada! ¡Es imposible avanzar! ¡Sigue a cubierto! ¡Granada! ¡Sigue apareciendo mucha gente! ¡Sigue apareciendo! ¡Granada! ¡Granada! ¡Aléjalos mientras prendo las cajas! ¡Esta zona ya está! ¡Paso a la siguiente! ¡Un enemigo menos! ¡Qué cabrón! ¡Objetivo caído! ¡Necesito recargar! ¡No puedo moverme! ¡No te muevas! ¡Yo te cubro! ¡Otra guardia! ¡Me he quedado sin munición! ¡Chata! ¡Date prisa! ¡Me he quedado sin munición! ¡Chata! ¡Date prisa! ¡Oh, mierda! ¡Cierra! No sé yo, ¿eh? Eso no es muy fiable. Una puerta de sana. Como no la cierre bien... ¡Joder! 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 ¡Coño! ¡No la veo! ¡Vení! ¡ ¡Cuál va! ¡No la signo! ¡Puta mire! ¡Puta madre! Ah, por puro de hambre Sí, sí, la ha derribado, ¿sí? No, 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 no No hay tiempo, las fuerzas de la compañía se reúnen en el astillero Debemos irnos Escucha, no tientes al destino Hemos acabado aquí Bueno Bien Debes ayudarnos Soy un caballero Juré proteger el reino No llevarlo a su ruina No confíes en nadie Adiós caballero Ojalá nos hubiésemos conocido En otras circunstancias ¿Dónde podré encontrarte? Llámame en Whitechapel E iré allí Capítulo 10 Por lo que creo Faltan 6 ¿Me seguiste? Estaba preocupada Después de la batalla en el puente huiste como un loco No sabes nada, menos que nada ¿Se trata de una operación de infiltración? ¿Es lo que pretendes? No es el momento ¿Qué te ha pasado? Desde que mataron a Mallory Cuando te miro ¿Qué? ¿Qué es lo que ves? No sé Un desconocido Uno del que no sé si fiarme Sea lo que sea Por el amor de Dios, cuéntamelo Esta vez no Mantente alejada de mí Por tu bien Vamos, que lo que vimos en el primer capítulo Es como Tú Busca al general Lafayette Y que vaya a la biblioteca Lo que vimos en el primer capítulo Es digamos Lo que le va a pasar Pueden leer Es una acusación monstruosa Me niego a creerla Si el Lord Canciller me lo permite Yo lo permitiré Y no quiero volver a saber nada De esas ridículas sospechas Conozco a tu padre desde hace mucho Y nunca lo había visto tan obstinado Tus acusaciones hieren el corazón mismo del imperio Y no podría soportar Otro golpe como la pérdida de Mallory Solo tiene que ir al astillero de Blackwall ¿Y para qué? La devastación fue total Un claro incendio premeditado Según el comisario Doyle Parece ser que vieron a un pequeño grupo de rebeldes En los muelles Era algo... ¿Cómo es lo que suele decir el comisario? Ah, sí, elemental ¿Y tú qué crees? Prefiero no opinar Si quieres Podría hablar con el Lord Canciller Para que trate el asunto ante el Consejo Si es cierto que hay un traidor entre nosotros Los conspiradores lo sabrán todo ¿Qué propones? Hay que colarse en United India House Al amparo de la noche A buen seguro habrá algo allí Que arroje un poco de luz Sobre los sucesos de los últimos días ¿Y rumpir en el cuartel general de la compañía? Mallory, tú sois iguales A situaciones desesperadas, medidas desesperadas Quiero que me ayudes, Alistair No creo apropiado que se viese al caballero comandante Tú conoces el lugar Te necesito para moverme por el recinto de United India House Si en efecto existe una conspiración Tu testimonio tendrá mucho peso ante tu padre De acuerdo Pero no podremos infiltrarnos solos en el complejo Y si lo que dices es cierto Hay pocos en los que podamos confiar Mi hermana, Lafayette No puedo involucrarlos sin más pruebas ¿Quién pues? Creo que conozco a la persona apropiada Gracias hermano Aquí está todo el mundo conspirado Nos acercamos a United India House Supongo que no vamos a entrar por la puerta principal Tranquilo He preparado nuestra incursión Acceder al complejo resultó un poco más complicado de lo previsto A ver, capítulo 11 Mira, está bien En cuestión de 5 minutos hemos pasado del 10 al 11 Ya quedan 4 No, 5 Podría decirse así O sea, supongo que con mucho entrega en prima se acabó el juego Pero no se nota mucho ni en el pelo Ni en la cara, ni en el traje Supongo ya que eso ya haría que reventarse la play ¿Está todo en orden? Tal como acordamos Las armas están sobre la mesa El dormitorio da al tejado La verdad no tardará demasiado en conocerse Sebastián Francis se sirvió en las fuerzas de la Commonwealth Coño, ¿qué es eso? Una ballesta Yo quiero de esto Ahí está Mola Me la quedo Una ballesta Me trae recuerdos Muy lejanos Intentemos actuar con sigilo Vamos allá El complejo está vigilado día y noche en todas las entradas ¿Cuál es el objetivo? Podemos ir por los jardines sin que nos vean Sígueme Subamos a los tejados No sé si fiarme de este Bueno, ¿qué tal, eh? Fácil, fácil A ver, necesito que te pire Porque si no yo no puedo faltar Me lo imaginaba Está gordo Eso en realidad Yo no sé cuánto peso Pero vamos En eso Los canelones Estos Como digo yo No son muy Resistentes La información de Francis es veraz Parece un hombre de fiar No creas Tiene una deuda que pagar Si no es fiel a su palabra Las consecuencias Puede que no sean agradables Busca un punto de anclaje Punto de anclaje en el jardín Para atar la cuerda El kiosco parece un sitio apropiado Bien Aseguremos el cable Ahí Hecho Joder, pues sí que se ha clavado bien, eh Necesito que te quedes aquí Y vigiles mi avance Cuando llegue Te daré la señal para entrar Muy bien Pero ten cuidado Si regreso solo Mi hermana no me lo perdonará Lo que no sepa No podrá hacerle daño ¿Qué fue eso? Me pareció escuchar a alguien Ven para acá ¡Estos! No creo prudente Eliminar a los guardias Hasta que no tengamos pruebas No hay tiempo, Alistair Debes confiar en mí Es el único modo Baja a los jardines inferiores La puerta está cerrada Debes encontrar la llave ¡Chau, Robina! ¡Baja! ¡Sí! ¡Baja! Vamos, venga, asómate. Eh, ¿hola? Normalmente cuando estoy de la cobertura me da la opción de poder coger y acuchillarle. Tengo que ir aquí por cojones. Aquí un radar no iría de todo mal, eh. No, 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 no. No, 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 no. No sé ni para dónde leches estoy yendo, porque no me conozco los jardines. Nos tocará ir de limpia. Matando a todos los que veamos, o si no. Vale. Muy bonito. Por ahí va a ser caído antes. Ahí veo luz, que se mueva. Supongo que para ellos la ya. Estoy siendo paralizado por el corte eléctrico. Gracias. 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 lote He localizado la llave Coge las llaves de camino hacia el jardín inferior Ah, que llave más pija Lo clavo en la piedra El cuchillo Eso está bien hecho Por lo menos el efecto de sonido ha parecido eso Vamos por aquí porque no sé si habrá Vamos a ir por aquí Y por aquí no se puede pasar Entre los ojos Ah, se ha quitado Pero la verdad es que sí que está clavada Justo Más que entre los ojos en el ojo O sea que aquí no encuentro salida ¿Dónde está? Me está hablando pero no lo veo Aquí es por donde hay la puerta Míralo Por aquí Venga Vale ¿Y ahora qué? Ocúpate del ala oeste Yo iré por el este Mejor no usemos el comunicador a partir de ahora Buena idea Aquí Pasemos dentro Vale Vale Vamos a cambiarlo Vamos Vamos Que toca ganzúa A ver L2 Y con el otro Vale Vale No se ve nada Oh, mierda Que cagada Pues joder, si está apuntando la cabeza El trofeo ese ya lo he conseguido Así que no tengo que Que cagada Ni cago en la puta No me he fijado Y es que había otro arriba Por eso no le he disparado Por eso no le he dado Porque estaba diciendo Como me escuche Y la liamos Por Ion ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Aquí parece que encima que hay dos. Hola. Jope. La llevamos clara. Pues nada. Vamos a dejarla aquí. Antes de que se... ...sutuerza más. Así que nada. Lo sabéis. Leéis favoritos y nos vemos en el próximo. Chao.